¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los hueones? ¿Los viejones? ¿Los cabrones? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a todos. Gracias a toda la gente que ve estos videos. Gracias por todo el cariño que le están dando a esta serie. No, a estos últimos videos que estoy subiendo. Al canal en cuanto a likes, en cuanto a suscripciones. Estoy en mi mejor momento en todo sentido. Nunca recibí tantos likes en todos los videos. Creo que es por pedir metas. Que a ver, este video tiene 130 millones. Yo me voy a animar y voy a pedir 300 o 400 likes. No me animo a pedir 400. Sería una locura llegar. Pero bueno, 300 likes para mí hay que llegar. Fuerza Regia, Nathaniel Cano. Dos de los artistas que más me están gustando de esta serie. Dos de los artistas que más conozco, de los que escuché más temas. Y el tema se llama SH y la pizza. O ch, y la pizza. Perdón mi ignorancia, pero no sé cómo es. Mucha gente me lo pidió y mucha gente likeó los comentarios en los cuales pedían esta canción. Así que yo me imagino que va a ser un temón. Y la cantidad de vista que tiene me hace pensar que sí. Así que 300 o 400 likes por este tema. Yo creo que entre todos vamos a llegar. Suscribite, así llamamos a 50 mil suscriptores. Que gracias a toda la gente que está suscribiéndose. Te dejo mi Twitch acá abajo, que estoy todos los días a las 9 de la noche de la Argentina, chilenas o 6 de la tarde de la mexicana. Para que se pasen, si me siguen, me hallan un montón. Y bueno, ahí nos conocemos, reaccionamos a música, bailamos, hacemos bromas, hacemos secciones, nos divertimos, hacemos de todo. Así que te dejo mi Twitch ahí. Mi TikTok y mi Instagram, donde creo contenido todos los días. Y en Instagram es por donde hablo con ustedes, por donde aviso cuando prendo. Así que también, si me quieren seguir ahí, me están reapoyando. Y nada, muchachos. Ahora sí vamos con CH y la pizza de Forza Regia y Nathaniel Cano. Estoy muy manija. Fierro pues, vamos. A ver. Mucho instrumento, me gusta. Es la CH y la pizza. ¿Quién es CH? Para la CH. La CH puede ser una marca, lo cual raro. Una ciudad, me imagino que puede ser una ciudad. Pero bueno, primero y principal, me gusta que sea como en vivo, que sea como una sesión. Me gusta la cantidad de músicos que hay. Ya saben que a mí la música mexicana me encanta por la cantidad de artistas que tienen. Muy buenos. Fuerza Regia, creo que se llama Jesús. Me gusta mucho la voz que tiene y Nathaniel Cano, ni les cuento. Es el que más me gusta hasta ahora a mí. Que vayan y digan, viejo. Macheros. Aguado, viejo. Pura mafia de la calle. Ojalá conozca México, amigo. Voy a conocer México. Lo voy a saber. Es cuestión de culto, pero porto los collares. ¿Qué vos? Santería que casi nadie trae. Por ahí va. No, no. Es que nadie me va a gustar más que Nathaniel Cano en lo musical, amigo. Creo que es muy bueno, amigo. Para mi gusto es muy bueno. Creo que se adecua mucho a lo que es mi gusto, amigo. Para mí es el mejor de todos. ¿Qué quiere que les diga? Me hubiera gustado una sesión de Nathaniel Cano. Me gusta mucho. Santería que casi nadie trae. Por ahí va. En el gamacho se parte el queso pa' la CH y la pizza. Por omelicón. Qué bien que suena, perro. Y la pizza. Amigo, le gusta cortar el queso. Le gusta cortar el queso a Jesús, creo. ¿A qué se refiere cortar el queso? Como las cosas claras. Como haciendo lo que tengo que hacer. ¿Cómo es? ¿Cuál es la expresión? Por omelicón. Por omelicón. Por omelicón. ¿Qué huevos trae? No es pa' adornar. Soy el rankroll. Llevo pa' las prevenciones. Antrofres son el que puede, puede. J-A-G-L. Así es. J-A-G-L. J-A-G-L. Che, ¿cómo lo nombran a J-A-G-L, perro? Ya sé quién es, pero lo nombran mucho. Che, me está gustando mucho. Me está gustando mucho y este tema lo voy a escuchar. Al 100% lo voy a escuchar. Son el que puede, puede. J-A-G-L. Haciendo verde. Vergena larga como la porto yo. Póngase bien, vergas, que cargo el terror. Traiciones, no aguanto. Pa' bueno los amo. J-A-G-L. Bien calados, viejo. J-A-G-L. Arriba la CH, arriba Sonora. Sonora, espera. Oh, Trompe. Arriba la mafia de la calle. Me encanta eso, a mí Los rellenos, me encanta Soy una amenencia Pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca Cale las botas Y un pasesor Por aprobada de huevo cargo Con la bendición de su madre Todos patrocinados Que bien que canta este pibe Que bien que canta Y me encanta el talento que tienen los músicos por detrás Muy bueno Yo voy a hacer una pregunta Si yo voy y lastimo a A Natanael Cano O voy y amenazo a Natanael Cano O voy y amenazo a Fuerza Regida Fleto, ¿no? Tipo me desaparezco, ¿no es cierto? Pregunto Soy muy curioso Ya sé que soy muy curioso Y soy muy transparente con esas cosas Pero yo pregunto A ver Yo tengo amigos que si a mí vienen y me hacen algo Mis amigos me van a defender Pero te van a ir a matar ¿Entendés? Corté Me explico Bueno Los santos Ah, bueno Se lo fue rápido, mío Esto lo voy a escuchar Sí Me gustó mucho 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 Bueno gente Suscriptores Que es un numerazo El canal está teniendo un montón de visitas Los videos están teniendo 100 comentarios Los videos son una flayada Un montón de likes Yo por este video pedí 300 likes Me hubiera gustado pedir 400 Pero no me animé Vamos a tratar de llegar a 300 Para mí 400 podemos llegar Si nos ponemos de acuerdo Pero bueno Revinten el botón de like Suscripción Que estamos ahí Trató a llegar a 40.000 50.000 Como dije antes Y comenten, ¿ok? Comenten acá abajo Los temas que quieren que traigan Repito Como lo ven todos los temas Pero no toda la gente Ve todos los videos Y no los ve enteros Si quieren alguna canción La piden acá abajo Y también pueden ir a likear Esto también lo quiero Esto también Den like, ¿ok? Porque yo traigo antes Lo más likeado Porque supongo que es lo que más les gusta Pronto va a haber tiempo Cuando ya ponen el azul Ya no piden más Porque ya lo subí Van a pedir otro Y ese es el que voy a reaccionar Así que nada, gente Gracias por ver este video Gracias por el adquiere Y por el apoyo que está teniendo el video Pronto voy a habilitar ahí Una nueva opción Que se llama gracias Creo que es para donaciones Para ver si, bueno Puedo ganar algo de estos videos No sé bien cómo es No sé si alguien lo utilizara Pero bueno Vamos a ver Ok, así que nada Gracias a toda la gente Que banca este canal Que me banca a mí Que me va a ver en Twitch Que estoy todos los días A las 9 de la noche A la Argentina O a las chilenas O a las 6 de la tarjeta mexicana Gracias a la gente Que me va a banca en TikTok Y en Instagram Que bueno, ahí subo contenido todos los días Y en Instagram es donde hablo con ustedes Y donde bueno También aviso cuando prendo a stream Cuando no hago directo Y así Gracias por ver Gracias por likear Por comentar Por suscribirte a este canal Y nos vemos mañana Un buen abrazo